Ya, parte 11. Acabamos la mitad del juego ya. Sí, más o menos, sí. Acabamos de matar a la abejita. La regalona. La regalona. Ya, ahora vamos a entrar aquí y no van a ver abejitas. ¿Por qué meter a las abejitas? Necesito una llave que está justo ahí. Ya, mira. En esta puerta que está aquí, se puede hacer el químico para matar a la planta. ¿Ya? Y el código aquí depende de las pelotas de... Las pelotas. Las bolas de... Las bolas de... Las bolas que están en la mesa de billar. Ah, ya. Ya. Pero como no vamos a usar el químico, lo vamos a seleccionar. Y otra llave. Examinar, esta es la llave de la puerta 003. Ok. Ahora van a saber por qué ves que el libro rojo, ese libro rojo que ya seca... No tiene nada interesante que leer este libro. Nada. ¿Tan blanco? Tan blanco. Sí, sí. Ya, apreté. Ya. Nah. Ya. Es como... ¿Entendió la explicación? No. No. La voy a poner en... Listo. Vamos a entrar a la puerta 003. Vamos a la llave y la botamos. ¿Qué nos depara la puerta 003? ¿Qué nos depara? Nada. Un espejo. Ah, no hay sombra, no hay nada. Bueno, ahí está. Hay libro blanco, saquémoslo. Y ahí deberíamos poner el libro rojo para formar alguna cosa, ¿no? Exacto. Ahora hay que armar este pequeño acertivo. Yo veo ahí... Una mujer desnuda. Sí, eso es. Buena observación. Una observación. Creo que ese tuto me dijo algo. Sí. Creo que este video no lo veo a mi voluntad. Aquí me falta un cambio nomás. Cambiemos este por esta. TARAN. Ahora nos toca pelear contra la planta. Es un buen momento para guardar. De hecho... El safe está... ¿Y el qué? El safe. Un safe. La máquina de escribir. La máquina de escribir estaba ahí en la mesita. Está lo cerca para... Sí, pero me falta un... ¿Una tina? ¿Pero de dónde hay un...? ¿1.6? ¿Cómo se llama? Uno de estos... ¿Pero un...? ¿Tinto? Una cinta, eso. Una cinta, cinta, cinta. Uno lo tenía ahí en el baúl. Sí, pero por... Uy, escuché algo. Ah, no había nada aquí. Bien. Eso es de... Una férdida. Eso es de dificultad fácil. A veces uno se confunde como lo juego en varias dificultad. Bueno, en dificultad normal no hay... Poquitas hierbas. Hay poquito de todo y harto zombie. No, de hecho igual de zombie, pero hay poquitas hierbas. No. Muy bien. ¿Me atrevo a matar a la planta así nomás? No. Primero que graves. Ah, bueno. Primero que graves. Por cualquier cosa. No tengo... No tengo un baúl cerca. No. Genial. Ya, vamos. Ya, vamos. ¿Y así muero de nuevo nomás, po? De nuevo, de nuevo. ¿La chucha del mundo? Uf. En todo caso, ya, devolvámonos. Jajaja. Porque es que no soy nada un experto, o sea. O sea, sabe las cosas, pero... Pero que esto ya... De táctica ya... Sí, claro. ¿Vos te hagan justo eso por calor? Claro. Por el calor, no sé. Por el fondo de la Wii, etcétera. Claro, de repente se derrite el PC también. No me sorprendería de ver en la calor. Es una calor impresionante. Bueno, vamos a gastar unos dos minutos aquí soñando. Eh... Ya. 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 Subiendo cajitas. Subiendo cajas. Podría pasar por abajo, pero me quita vida. No es la gracia. Ah. Me recuerdo que se viene la guía de Sennigil 2 por Selina. Ah, sí. ¿Y sus hermanas? Y sus hermanitas. Sus hermanitas. Vamos a publicar los links. Atento, cabrón. ¿De quién se está a 16? La de 20 en medio. Ah, de verdad. No me ha emocionado su edad. Son de 15 y 6. Sí, porque de repente uno se emociona. ¿20 tiene? Sí. 20 y medio. Selina. Selina. Muy famosa en los cosplay. Su famosa cosplayera. Las famosas le conocen. No. No, la pagamos a por su cosplay. No, la pagamos a por otra cosa. Quiero la voy a gastarte la cara. Te va a pegar, güey. Te va a pegar, güey. Te va a pegar. Yo no fui, carito. Mi amor, te amo. Pero bueno. Y así con la calor, tú. Sí, así con la calor. Ahora sí. Te va a pegar otro video de los cosplays que hacen cada uno de nosotros. Cada uno de ellos. Tú no sé cosplay. Yo no he hecho cosplay. Bueno, yo he hecho el cosplay de Leon Kennedy. Y eso no. Y eso no. Bueno, Selina ha hecho el cosplay de Jill Valentine de Resident Evil 1, del 3. Ahora, pues hace poco hizo el de Claire Redfield. De la saga de Resident Evil 1, porque Zelda y otra saga ha hecho muchas. Uy, de varias celdas. De... ¿La quemada? De alguna de Silent Hill. La Heather, por ejemplo. De... Bueno, eso no me hagan. Y ahora sí. Vamos a matar a la... Ahora viene la parte emocionante. Sí. Se me fue traer una hierbita, pero... Aquí, a ver. ¡Chan! Y viene una parte emocionante. ¡Uy, me aplanta! Parece... Parece... Tiene una forma extraña. No sé si... Es un vuelo o se lo rescate, chaval. Ay, que mi mente está muy perturbada porque veo otra hueca. No es lo que algunos se imaginan. No. Como un examen psicológico de... Claro. Ahí tienen que abrirle cuando se abra... Cuando se abra hay que darle. Hay que darle todo. Hay que darle todo. Listo, murió. ¿Por qué cuarto en este vídeo? Debí haber confiado en la nacional. Tú debí haber confiado en mí. Es que... Algo me hizo... Pero bueno. Bueno, murió. Pero si se corta la luz o algo así. Ya. Murió de tres. Murió a tres, cuatro. A tres, cacho, ¿no? A tres, cacho, le digo. Y aquí en la chimenea está la llave casco, si no me equivoco. Llave casco, si. Ahora hay que... Volver a la mansión. Volver a la mansión. Volver a la mansión. Nos vamos a encontrar con un viejo amigo aquí. ¿Barry? No, no, no. Wesker. Wesker. Yo les cuento todo antes, no debería. Pero bueno. Igual muere en el cinco. Spoiler. No, no muere. Si, si muere. No, pero fue... Y la hacen como que muere, pero no muere. Ajaja, se la lleva a Wesker. Bueno. Sin más spoilers. Seguimos con la guía. Se encontró con Wesker. Así le dice que vaya a revisar de nuevo la mansión y bla, bla, bla. Desaparece Wesker. Uf, el párdero no. Ah, Wesker mató un par de abejas. Uy, seco. La mata a pistola. Nos devolvemos. Nos quedan tres minutos, dos minutos y ya. Dos minutos y algo. Se alcanzamos a hacer algo. Ay. Ya. Se pone emocionante el juego. ¿Por qué? Porque aparecen enemigos nuevos. ¿Hunters? Hunters. ¿Qué son los Hunters? Para que la gente no se vea. Los Hunters, bueno, son experimentos de Umbrella. Son mezclas de rana y gorila. Me parece, me parece, con T-Virus. ¿Ya? Meclas de genes de rana y gorila con T-Virus. Y están diseñados para cazar. De hecho, saben obedecer órdenes. Y por eso, por eso fueron enviados aquí a la mansión. Bueno, también Wesker trajo al equipo Stars para hacer las pruebas en combate. Exacto. Bueno, menos de los zombies. Lo sufro como más un accidente. Ven para acá. Debo haber otro por ahí. Ahí está. De vuelta a la mansión. Vamos en 8.250. Maravilloso tiempo de carga. Maravilloso tiempo de carga. Aquí te creo que se demore. Porque si van a ir a un ascensor y esas cosas. Sí, ya. Me gusta el tiempo de carga en el último ascensor. Porque ahí no es... Ahí se ve en tu personaje. Serpientes. Serpientes. Solo hay que correr. Mierda. Shit. Bueno, si te pican como tenías 4 veces y resumen. Como esa 3 o 4 veces. Como esa. Exacto. No lo sé. Bueno, vamos a tener que buscar una hierba así. Y ya vamos a hacer 9 minutos de físico. Vamos a llegar al punto 6 y vamos a buscar una hierba azul. Porque aquí vamos a bajar de... Sí, ya dejémoslo hasta aquí. Vamos a buscar una hierba azul. Y sigamos la siguiente. Y ya dejémoslo hasta aquí. Y ya dejémoslo hasta aquí. Gracias.